muy buenas noches mi gente de neutral radio show no tenía un poco botadito sí claro que sí que lo tenía botadito pero aquí un fiel servidor como siempre aquí envié como cada viernes le traemos el mejor contenido de la semana así que no sé que no se vaya que decía ahí en sintonía que en breve tenemos mucho de mucha contenido excelentemente bueno para usted y antes que nada queremos anunciarle que senderistas tour rd como siempre dando lo mejor para usted le trae el mejor tour de este año pues no vamos a hacer senderismo para las montañas de bauruco nada más y nada menos que este pueblo tan hermoso llamado barahona señores barahona se ha destacado por playas hermosas por esa bahía que se ve bellísima en barahona en los los patos en los patos de barahona también está san rafael que un dato curioso y es el río más corto de de la isla que nace ahí mismo muere sí pero esta vez estaremos visitando plaza barahona es este río está entre unas montañas a una hora de caminando a pies y le invitamos a que este 18 de julio de junio perdón usted se necesita con nosotros comuníquese al 8 4 9 3 60 9 2 4 5 señores así que ya ustedes saben también quiero agradecer a mi gente del ministerio del turismo por la invitación que nos hicieron a la exposición del turismo en la ciudad corazón santiago en el hotel o del pan gran marines creo que así que se llama y nos sentimos muy a gusto estuvimos por allá compartiendo con gente importante comiendo comida criolla sabrosísima señores que las recomiendo señores estuvimos en este restaurante se llama rancho chito que nuestra nos trataron lo mejor de lo mejor yo no me quería ir un cafecito riquísimo que nos brindaron y estuvimos por allá estuve compartiendo también con mi colega de la y tour estuve compartiendo con andante tour con el señor winston entonces aquí paso que me que me dio asistencia ya y compartimos y cambiamos intercambiamos contactos e hicimos ruedas de negocio en fin de que fue tanta cosa que hicimos que lo invito a que usted entre a nuestras redes sociales arroba senderista tour rd y en tiktok senderista tour rd para que usted vea parte del contenido en un resumen de lo que pudimos hacer por allá y eso es a beneficio de usted porque porque eso es buscándole economía para sus vacaciones buscando cómo traerle un un contenido bueno y así usted poder usted poder contactarse con nosotros nosotros dar el mejor precio del mercado y darle los mejores hoteles que tenemos en el país así que ustedes saben senderista tour cada día es una experiencia inolvidable podemos ver ahí en pantalla como estuvimos gozándonos en esa actividad señores para que ustedes vean que en este país realmente si hay sabor mi hermano olman hoy tenemos un contenido buenísimo después de tantos días sin pasar por aquí por la por la cabina no ha llegado una sorpresa un invitado especial señores un muchacho que se ha destacado en las redes sociales con principalmente en youtube con con una musiquita que está bien contagiosa y es romántica buena letra señores limpia increíble que en estos momentos de tanta morbosidad que hay de tanto pornografía auditiva como dijo un amigo mío hay en medio de de esa oscuridad hay una luz en medio del túnel señores tenemos con nosotros en el día de hoy nada más y nada menos que a rainel gómez un placer gracias por la oportunidad de poder presentar mi propuesta estar compartiendo en este gran espacio de verdad sumamente agradecido por la oportunidad gracias gracias a ti por aceptar la invitación tengo entendido que tu nombre artístico es shadow white o como cómo se pronuncia un nombre un nombre muy duro muy bonito y diferente si ese era realmente el concepto al momento de yo pensar en un nombre como para mi proyecto musical yo dije guau yo quisiera como que mi nombre diera como el inicio a lo que realmente iba a ser mi trayectoria en la música dije como sombra blanca eso algo que no se ve así mismo yo quiero que sea mi música algo diferente que bien mi hermano y qué tiempo tú tienes la música porque eres jovencito siento que quedamos bueno tú tienes yo tengo 25 años y qué tiempo tiene la música realmente como te explico te voy a comenzar desde el inicio porque yo comencé escribiendo primero poemas luego de ahí comencé como a hacerme fanático del rap español mexicano esa cultura espérate espérate entonces tú me estás hablando a mí de que esto era un poeta tú tienes tú por ahí tu tu cuadernito claro el que el que escucha mi canción es romántica o sea sin toda la gloria sea de jehová que les queda los talentos y los dones se puede dar cuenta que realmente las canciones son como poemas hechas canciones cuando se habla de canciones románticas porque también me desenvuelvo en diferentes ámbitos tú sabes para diferentes públicos pero cuando se habla de canciones románticas la gente sabe ok tú eres de los que antes así que ponían ese cuadernito ahí y creían sus poemas en los tiempos de nosotros que tú y yo pertenecemos a la generación del 90 para arriba existía esa cursilería que es bonita señor yo todavía tengo cuadernos por ahí que me dedicaban a mí y mi cartilla por ahí y cuando ponía esos poemas bien bonitos y eso realmente se lo hacía que uno se enamoraba antes claro que si te voy a dar un dato incluso que yo no lo había dicho pero me estaba acordando y me causó esta risa porque todo como que va de la mano y es que yo le hacía los poemas y como las cartas de amor a los amigos míos para que a las evitas en el curso estaba acordando de un amigo mío que él siempre me decía loco me gusta tal muchacha que tú eres yo lo podía decir como que a mí siempre se me hizo fácil como fluir de esa manera bueno a una vez en el colegio es un panameño me pasó igual porque yo soy medio medio curso y también me gusta mucho el romanticismo y él me puso me a escribirle una carta a una una gemita del curso pues la tipa terminó gustándole el negro jajaja por eso el autor intelectual entonces que uno va a hacer bueno yo me digo ya ya pero es una forma de de que de que si realmente a través del romantismo todavía se puede enamorar se puede conquistar una dama claro que sí y que te digo sea yo digo que de lo de disney y esa serie que uno vea antes lo mejor que yo saqué fue como como tener esa creencia interna porque eso me ayuda a componer cuando se habla del amor sumamente fácil o sea yo nada más tengo que irme en ese pensamiento y ya fácilmente te estoy fluyendo con una canción de ahí ahí y mi público lo que me siguen que le doy gracias siempre por por manifestarme cómo se sienten cada vez que escuchan una canción o dame su opinión me lo dejan saber dicen guau me gustó tal frase tal verso yo siempre interactúo como con ellos porque me gusta saber cómo qué tipo de frase de la canción le llegó claro que hay canciones que tienen ocho y un año que ya salieron y la gente todavía no habla de ella y al final eso de eso se trata de cómo transmitir esa emoción al fanático al oyente que diga guau como que esta canción marcó una etapa en mi vida y aunque ya ese tiempo pasó todavía la recuerdo con un entusiasmo con alegría o con tristeza en caso de que sea exacto y yo quiero saber tu historia brother tu historia como 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 nace eso en ti de bueno que te gusta la música que te que que tú dices bueno esto es lo mío la música de dónde nace que a qué edad te diste cuenta que eso era lo tuyo bueno lo que pasa es que es una historia como con un poquito extraño pero interesante al mismo tiempo porque quien me ve por ejemplo desenvolverme ahora dice como que tú nunca ha sido una persona tímida o algo así pero yo realmente siempre fui alguien muy tímido entonces me costaba poder expresarme verbalmente cuando yo sentía algo o sea una intolerancia a alguna situación que me parecía injusta o incluso hasta poder decirle a una chica que me gustaba lo que sea entonces yo como que perdí tantas oportunidades y reprimí tanto que encontré una forma de poder desahogar lo que sentía a través de lo que te mencionaba de lo que son los poemas rimas y todo eso entonces de ahí fue que yo comencé a componer y a dejar salir las cosas que realmente yo sentía y pude encontrar ese escape en la música que bien es muy interesante mira que es poco que han tenido como esa historia así en la música y que de tímido a allá ser todo un exponente de la música romántica pero hay un tema específicamente que está bateando las redes sociales tuyas y vi que tiene aproximadamente algunas 300 mil visualizaciones reproducciones verdad y ya está casi tiene como 290 y algo lo deje sí sí está bueno el tema se llama 11 11 sí sí háblame del 11 11 cuéntame 11 11 es un tema que ha sido un poquito controversial porque como yo siempre te he dicho yo siempre he sido como alguien muy real con la gente que me sigue yo no soy de esa persona como que yo o sea como yo soy fanático y soy también artista porque cada artista también es fanático tú sabes tiene un patrón a seguir de algún artista o de varios yo siempre he dicho como que si algo te está pasando por qué ocultar lo que puede decir como que si te lo preguntan tú cohibite porque al final el fanático se conecta más o se identifica contigo porque son personas igual que nosotros entonces ese tema yo antes de lanzarlo le dejé saber que era una vivencia personal que iba a ser un tema muy posible muy especial porque era como el primer tema de que del cual yo hablaba de algo que me estaba pasando o que me pasa el momento entiende sin entonces la gente le ha dado un sub una súper acogida por también el contenido alirical que como bastante es como que tú escucha una canción lo que me ha dicho el fanático o sea simplemente lo replico como que tú escucha la canción y tú te sientes que está dentro de la historia me entiende entonces aparte de eso como una experiencia personal como te dije yo trato de hacerlo lo más orgánico posible tanto la composición en el visualizer que ni siquiera un vídeo oficial y te voy a te voy a decir por qué en serio en un vídeo oficial te voy a aplicar el por qué no es un vídeo especial un vídeo oficial más adelante también recuérdame decírtelo que también es un dato que que los fanáticos tienen que saber y como que todo fue tan orgánico y fue tan real que cuando yo hice esa canción la hice lo incluso una línea de la canción dice a mí no me interesa que se pegue esta canción sino más bien plas más de esto que siento y se queda en tu corazón o sea la canción la puede escuchar cinco gatos pero yo me voy a sentir satisfecho porque yo estoy diciendo lo que yo siento la al final eso fue lo que él ha hecho especial desde mi punto de vista y una preguntita esa canción es dedicada a alguien especial o tú la sacaste en nombre del amor porque uno siempre cuando uno bueno más el que el que canta el que el que compone hay algo en el corazón alguien le acuerda a alguien le acuerda algún momento especial de la vida o se la o le escribe a alguien eso como como surgió en el momento que tú estás escribiendo esa canción otra vez te voy a poner fácil una canción porque ella tiene una sonrisa de esa que nunca se olvidan una de esas miradas que te marcan de por vida elegante segura bonita nada presumida transparente si la vez pudiera describir su vida tal vez lo que yo vaya a decir puede que no suena coherente pero desde aquella noche no se me salía de la mente yo quise dejar que mi corazón diga lo que siento en serio wow realmente realmente yo estuve escuchando ayer cuando estuve hablando contigo y mira que que yo no sé pero algo algo vamos a seguir chequear de una vez en las redes de él cuando estuve hablando mira que yo no 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 suelo de una vez y que de una vez empezar a revisar las redes sino y al paso con detenimiento pero me llamó mucho la atención cuando vi ese tema y dejamos ya me pareció el cuaderno que yo le daba tu plataforma era bueno primero me pareciera 11 11 yo dije cualquiera pide un deseo jajajaja claro no de verdad voy a tener que pedir entonces ese talento esa voz esa composición tú la heredaste o te diste cuenta que te nació así o en tu familia hay alguien alguien que canta a mi papá le gusta mucho la música pero él no es una persona que canta ni que escribe simplemente como que se la disfruta yo entiendo que fue por a lo mejor vía de él que yo tuve ese inclinamiento genético acerca de la música pero realmente fue algo que yo me di cuenta que tenía a muy temprana edad porque comencé a expresar eso que verbalmente como que se me hacía difícil y componiendo y con el tiempo la práctica hacer maestro y hasta el momento le doy gracias a dios porque algo que ha hecho que personas de muchos países tú sabes como que se identifiquen con lo que yo hago y siempre trato de dejar algo como que se quede en ellos o sea plasmar plasmar algo en ellos que pueda motivarlo a seguir dándome ese apoyo claro bastante claro ok en esa música es la primera que tú grabas o fue o es la que te ha destacado no es la primera o como en la que me ha destacado yo tengo ya un tiempo haciendo música yo comencé haciendo música romántica luego tú sabes que por la misma situación en industria uno trata de hacer cosas diferentes pero cada vez que yo tiro un tema romántico y fanáticos o sea me hacen saber que realmente que realmente se sienten llenos tú sabes es algo como que tú puedes decir bueno yo no soy el número uno no sé el que estoy pegado ahora mismo lo que sea pero algo que yo siento que cada vez como como que se expande una fiebre como que se expande cada vez que yo tiro algo romántico porque el fanático siempre me deja saber lo bien que se siente y eso me llena yo te veo a ti tú sabes como tú ves un estilo como jc o sea que jc es muy versátil pero jc lo que más lo destaca jc es su música romántica y se ha robado el corazón de todas las chicas y tú ves que jc jc no vive sonando ni que cada rato en todos lados pero cuando ese para dice que ha pegado una música la pega claro que esa música esa música romántica así con sentimiento es algo que prevalece a través del tiempo tú sabías ha sido siempre un enfoque como que yo quiero hacer algo que tú me puedas escuchar una canción mía y te identificas de tus tres años cuatro años después puede escucharla y pueda servir el mismo sentimiento que la primera vez de tono en ti tú sabes claro siempre pienso en eso el componer como yo te decía a ti en por whatsapp que la música que tú haces no es una música efímera una música que siempre va a permanecer que como es dedicada al amor y cosas así esa música siempre está ahí y cada vez que te acuerdas tú ese amor bonito que tuviste esa experiencia bonita en el amor tú tú lo vas a poner no como este tipo de música hoy en día o sea no es que la estoy descartando porque uno en coro le escucha pero son músicas que que hoy sale una y ya la que estaba sonando ya se apagó y la y así sucesivamente esa música van bandes que se van cayendo ha sido difícil para ti en este ahora mismo dentro de la música romántica tú escalar con esa porque como tan sonado toda esta música ahora mismo que promueve mucho el sexo la droga de la delincuencia todo eso tú encima de todo eso tu repos ya y salís espérate yo hay uno aquí que está cantando música música diferente te ha sido difícil eso conectar con el público y llegar a los míos que tú ha obtenido sabes que a veces difícil porque como tú trata de nadar contra la corriente es como lo que se supone que tú deberías hacer versus lo que tú sientes hacer entonces hasta la misma amistad de uno muchas veces queriendo como lo mejor te dicen como graba tu dembow está bien está bonita esto pero tira tu dembow pero entonces cuando yo vengo y hago lo que realmente siento y veo el resultado yo me siento bien conmigo mismo porque al final uno siempre tienen que morir por una idea tú me entiendes siempre he dicho que la gente puede ver desde fuera lo que ellos entienden pero yo estaba leyendo incluso hasta un libro que me acuerdo de eso que decía el éxito radica en lo que tú entiendas que es el éxito para ti tal vez el éxito para mucha gente que sus canciones diciendo todo lo que ellos quieran decir se pegue y llegue a millones millones y tal vez el éxito para mí sea que lo que yo sienta de sí al momento o lo que yo quiero apreciar al público si le llega a 20 30 gente o le llega a 250 mil o al público que tenga que llegar me hace sentir satisfecho viejo porque que yo sé que sean 5 10 200 500 mil cuando ellos escuchen eso va a tocar algo más que simplemente un deseo momentáneo me entiendes y eso es lo que realmente a mí me llena sé o sea lo que lo que tú predica a través de tu música es que no es necesariamente tú hacerte famoso o que será conocer a miles de gente sino que lo que la escuchen esa esa música le causa algo diferente verdad exactamente o sea es algo como que se quede en la gente o sea tú sabes que pueda como te dije anteriormente sembrar una segunda una semillita que germine tú sabes que tú por ejemplo escucha una canción mía y tú dices yo tengo que ver qué va a ser lo próximo que va a tirar independientemente te sonando el alfa te sonando rochi o sea que tú te identifique conmigo tú sabes porque yo hace un tiempo me puse a pensar y analizar por qué a ti te gustan los artistas que a ti te gustan me hice esa pregunta yo me di cuenta que más porque estuvieran pegados al momento era porque yo me identificaba con ellos o sea yo crecí con ellos crecí escuchándolo y vi como ellos se fueron desarrollando yo quiero emular ese ejemplo con mis seguidores que ellos puedan tú sabes que crecer conmigo también no te digo que con esto que yo no pueda hacer música comercial yo tengo la capacidad y lo he hecho pero lo que te quiero dejar dicho en fin es que yo siempre voy a seguir el norte que yo siento exacto tú aparte de de la música romántica que otro género a ti te llama la atención que tú dices yo me gusta mucho ese género o tú crees que tú domina ese género me gusta mucho reggaetón también yo soy muy bueno también desahogándome en los rap lo único que no lo había lanzado porque estaba como muy enfocado lo que comercial pero ya comencé a trabajar es incluso creo que mi próximo tema que o sea el que va a salir el próximo va a ser un freestyle que es como un desahogo hablando de cómo fueron mis inicios como me subestimaron muchas veces tú sabes porque hay mucha gente que también yo sé que pasa por ese tipo de cosas cuando tú emprendes un proyecto cuando tú haces cualquier cosa te han cerrado las puertas mucha gente cuando tú ha tocado puertas lo han cerrado realmente sí pero lo que mucho o sea lo que más duele no es a veces que por ejemplo un medio te pueda cerrar una puerta porque tú sientes como que no hay un compromiso ellos te dan la oportunidad si dios toca su corazón pone o sea que tener la oportunidad cuando tú ves muchas veces la gente cercana que es la que tú entiendes que la de que de verdad el primer apoyo y realmente te trata con indiferencia o te trata de una manera que tú sientes que te están diciendo como sin decirlo este loquito donde crees que va a llegar porque tú no tienes que decírmelo para yo o sea si yo soy una persona con mi cabeza bien puesta tú no tienes que decírmelo verbalmente para yo entenderlo así o sea con una actuación con una forma de tú decirme algo yo realmente puedo entenderlo porque la gente dan su opinión en base a como ellos se ven porque no sé no ven no ven que tú puedes superarlo a ellos otro mundo va a querer bien pero no mejor que ellos entonces si ellos están en el hoyo la gente te va a mirar desde allá abajo exactamente y yo te voy a decir algo yo me he dado cuenta que la gente tiene una idea del éxito muy es rara porque por ejemplo la gente piensa que va boni fue como un extraterrestre que vino a la tierra él no nació ni pasó por caridades o sea nadie cree que por ejemplo en su círculo alguien que esté luchando por más insistente que lo vean por más talento que tenga son muy pocas las personas que creen que guau él puede lograrlo de verdad o sea tuve un sinnúmero de gente que pueden apoyarte en mínimas cosas y ellos no lo hacen porque realmente ellos no creen que una persona de su entorno pueda salir adelante y pueda ser un fenómeno como va boni como j balvin me entiende entonces esa misma poca creencia de la gente es la que hace que sea más difícil el camino cuando tú vienes de abajo pero yo soy de los que piensas que tú eres que tienes que demostrar que realmente tú puedes con trabajo duro con disciplina con constancia es muy bonito cuando después tú te das cuenta que la gente que no creí en ti no tuvo otra opción que poder sin mí el que no lo logró tú entiendes así es y tu familia qué tal tu familia tus padres de llegada a ti cómo ha sido él la aceptación contigo en este nuevo proyecto tuyo yo creo que he sido bendecido porque tengo unos padres que no me dejan rendirme tú sabes yo siempre son como ese motor de ellos que hacer la cosa mejor cada día y y de querer tú sabes como que las cosas poder hacer la mejor posible porque cuando yo por ejemplo voy a tomar cualquier decisión importante en mi vida yo lo que pienso son ellos yo solo que se van a ver perjudicado o se van a ver beneficiado de cualquier decisión importante que yo haga y yo digo ya que yo he transitado tanto he luchado tanto por ello por esto no puedo darme el lujo de hacer lo que da mal a ellos me entiendes ni a mí mismo ni a ellos tampoco eso sí eso es una realidad ha hecho alguna colaboración con alguien o alguien te te ha escrito decir me gusta tu talento me gustaría hacer una colaboración contigo o realmente se han dado acercamiento con varios artistas uno de ellos el puerta callejero con artistas que yo admiro mucho me lo he topado muchas veces le ha enseñado mi trabajo le ha dicho que le gusta incluso quedamos como que él quería añadirme a un álbum que va a ser con nuevo talento pero eso todavía está tú sabes como trabajándose y ya con lo que he colaborado se podría mencionar a alguien de aquí mismo de los ríos que albert 06 que hicimos el ritmo de una canción que se llama te encontré también la gente lo ha aceptado de una forma increíble incluso en el poris me aparece que en españa colombia nicaragua ha tenido muy buen una muy buena aceptación pero bien pero tú estás pegado y tú no lo sabes estamos trabajando para que bueno hermano y en verdad yo me alegro mucho que tú en tan poco tiempo le ha dado carácter a tu trabajo y está viendo los frutos y tú vas a seguir así viéndolo eso es tú está iniciando ahora una carrera una carrera que quizás muchos que han iniciado antes antes que tú tú le ha tú le ha llevado muchas millas entonces eso es algo una admiración y es digno de valorar esa esa constancia esa perseverancia que tú ha que tú ha tenido como te visualiza tú en tu carrera más adelante como como te ves tú grandes escenarios solamente llenando llenando fiestas como tú te yo quiero que tú me digas tus palabras para qué tú estás trabajando yo te trabajando es para llenar conciertos hermano sea llenar arenas grandes porque es que cuando tú realmente te conectas con la gente con las cosas que tú haces ellos se conectan contigo y sienten que te conocen que saben lo que tú sientes porque lo han vivido no para tú tú sabes hacer cosas para para que pasen por ejemplo una un referente de eso que me llena de orgullo mucho lo que está haciendo ella y wheeler porque mira fíjate está como nadando contra la corriente con toda la cosa que está pasando pero sin embargo vino en estos días y explotó aquí y en puerto rico una locura entonces son canciones que yo mismo pongo escucha canción natal de 3 y 4 años yo digo eso es lo que yo quiero que mi fanático consientan también tú sabes que yo me veo totalmente que hacen es romántico ese para yo yo cuando yo a mí se mete una depresión que no melancolía que me da cuando yo escuché ese tipo de buena pensar en la primera muchacha que te miro bonito en kindle cuando tú escucha las canciones de ese para y tiene una que dice yo también empecé desde cero esa esa canción es muy dura realmente yo me identifico con esa canción porque tú y yo somos jóvenes que estamos venimos subiendo emprendiendo yo lo que te llevo a ti un año yo tengo 26 añitos yo soy un carajito entonces eso me llena de orgullo que la generación de nosotros 95 96 97 que uno sabe que hay muchos de nuestras edades amigos de nosotros cercanos gente que uno conoce que no ha llegado a nada ni siquiera terminado un bachiller y por lo menos uno está tratando de superarse ya sea en la música sea en la radio en otros en otros medios y uno se llena de orgullo cuando no ve gente así que está realmente tirando para adelante y eso es digno de uno de sí mira ese va a llegar ese va a llegar claro hermano lo mismo yo digo de ti también realmente somos personas que deberían haber más jóvenes así como con aspiraciones de haciendo cosas positivas que de incentivar más personas que también sigan sigan los pasos y también deberían haber más personas que si les gustan por ejemplo las cosas que tú estás haciendo yo estoy haciendo o cualquiera de sus entornos está haciendo no tenga miedo de decirlo porque hay días viejos que tú no sabes porque esa persona que tú ves tan perseverante y que tanto tú admiras pueda estar pasando y si tú por ejemplo un día lo ves la calle tú le dices hey me gustó mucho esto que tú hiciste lo que sea te lo digo porque a mí me ha pasado bro o sea yo he estado en momentos porque tú sabes que como todo proyecto hay días en los que tú te sientes como en baja bro hay algo normal de la vida normal y yo me he encontrado con niños que me paran en la calle me dicen guau chado me gustó mucho esta canción con señora o sea bro yo tengo la bendición que hasta personas mayores me paran de 30 y hasta más a decirme que les gustó mi última canción porque que yo siento que la gente que me está siguiendo más que mi música ellos se identifican con lo que yo soy una persona sin pose que lo que tú estás viendo en cámara es lo mismo que yo soy fuera es una realidad lo que más mantiene a uno sea cercano a la gente y la humildad cuando tú eres un mil hermano tú tú te roba el cielo te roba todo el mundo la humildad es el primer factor para tú ya tener éxito porque la gente piensa que solamente éxito de dinero éxito de tú puedes lograr tus proyectos lograr tus metas y obviamente si los frutos los frutos de ese éxito he valorado con otros recursos verdad pero lo más importante es tu tener humildad que cuando tú veas a esa misma gente que te apoyaron o que o que con la misma que tú te criaste o con la gente que que se identifican contigo tú poder tener el mismo amor y el mismo cariño de siempre no cambia porque hay mucha gente que realmente cuando ya están en la cima como uno dice se olvidan se olvidan de donde donde estuvieron como fueron sus inicios se olvidan de todo realmente piensa que todo el tiempo han estado ahí arriba yo digo que uno nunca puede olvidarse de donde uno viene porque al fin de cuentas es lo que te va a mantener con el hambre de tú quieres seguir creciendo tanto profesional como personalmente mira yo por ejemplo vi para decirte algo una anécdota rápida yo siempre trato de ver cosas como que me nutran tú sabes yo no me voy a poner de dedicar algo porque esté tendencia a lo que sea si no me va a dejar algo yo no pierdo mi tiempo entonces yo vi una saga que se llama rock y balboa no sé si tú la habito él cuando antes de ganar el campeonato el tipo era súper dedicado iba a entrenar muchísimo tiempo sin ninguna ñoñería gimnasio que eran gimnasio paupérrimos y después que ya era el campeón tú sabes que algunas cosas cambian pero ya no le estaba dedicando el mismo amor a sus entrenamientos a sus cosas vino un tipo como era años atrás y le quitó el campeonato porque se confió dijo bueno ya yo voy de robo porque muchas veces entonces lo que te quiero decir con eso es lo mismo que tú estás luchando por tener ahora si yo te da la oportunidad de conseguirlo tú estás sacrificado tanto viejo para tu poder tenerlo cuando dios te dé la oportunidad no te achoche o sea cuando dios te dé la oportunidad no la deprecia de que queriéndose arrogante cerrándole la puerta a personas que un día te la vieron porque así mismo como tú subes así mismo tú puedes bajar y te vas a encontrar con esa misma persona y ya no te vas a querer ayudar así mismo es tú me estuviste contando al principio que tú tienes quiere contestar algunas preguntas algunos de tus seguidores o fans este es tu tiempo este es tu momento tú puedes mira tú te acuerdas de lo que te mencioné hace unos minutos de lo del visualizer que tú me dijiste loco pero eso es un visual en serio eso es un visualizer nada más se hace en el vídeo te voy a explicar lo que pasa mira yo soy una persona que soy un poquito complejo con el arte o sea y más cuando son cosas que realmente ya son como tan personales como esa canción entonces yo dije el equipo o sea las personas que trabajan conmigo me dijeron bro pero por qué tú no va a poner una modelo en el vídeo porque es un tema romántico con mucho sentimiento y todo eso y yo le dije vamos a un visualizer porque es que no tiene sentido yo buscar una modelo que no es la persona o sea yo me lo encuentro que es algo ilógico porque ni se va a ver la misma química ni se va a perder la esencia de lo que yo quiero demostrar en el tema me entiende entonces yo decía si en algún momento se da la oportunidad de que por ejemplo lo que yo estoy pensando en esa canción se desarrolle entonces se hace el vídeo pero se hace con la persona porque así es así de real es que a mí me gusta si no se va a quedar el visualizer ahí y normal pero es que yo nuevamente di que una falacia el público di que buscando una persona que no es para que no se vea ni siquiera la misma química no solamente para llenar para llenar requisitos un requisito de la industria entonces yo no soy así yo me llevo mucho como de lo que yo siento me entiende entonces será algo que yo quería dejarle claro a la persona que me sigue porque mucho más escrito por léeme como que por qué no se salió una chica en el vídeo o por qué un visualizer y no un vídeo oficial si ustedes se fijan todos los vídeos románticos míos son vídeos oficiales es el primero que un visualizer y es por esa razón para que ustedes entiendan eso lo que quería aclarar en esa parte bueno pues dar un mensaje positivo ahí que tú le a esos jóvenes que están emprendiendo en la música que están que están desarrollados o que tienen miedo que tienen esos temas entancados que tú le qué mensaje tú le da el mensaje que yo le puedo dar es que confía en ustedes en ustedes mismos y confía en en serio porque a veces uno dice yo tengo talento yo puedo lograrlo no hay oportunidades pero tú trabaja todos los meses cobra y lo que tú haces y te colocan a tuyo para espalda o cualquier discoteca bebé pero no invierten en tu proyecto musical te da miedo invertir 5 mil 10 mil pesos en una canción pero tú dices que tú puedes lograrlo entonces si tú no le da la prioridad a tu proyecto que realmente amerita tú te va a quedar siempre ahí mismo y la gente que de tu entorno no va a creer en ti porque si tú mismo con acciones no estás dando esa prioridad a tu proyecto nadie de que te quede en tu entorno tampoco la va a dar entonces pon las cosas en manos de dios confía en ti pero confía real o sea si usted tiene que invertir lo que se pueda el momento para su carrera haga lo que eso dios se lo va a devolver si usted se fuerza y trabaja y nunca 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 te lleve más de la persona que desde lo que realmente tú sientes porque si te vive si vives queriendo complacer a todo el mundo no te vas a complacer a ti mismo entonces tú vas a hacer un robot que va a estar trabajando simplemente por lo que diga tarde y tal parencejo y al final ni a ellos lo va a terminar complaciendo ni a ti mismo también porque cuando tú me haces la corazón la cosa de corazón disculpa se nota entonces eso es lo que yo creo que se podría decir bien bien tus redes sociales brother para que tus seguidores de esa gente que están ahí mirando te sigan mis redes sociales me pueden seguir como arroba shadowy rd y también en youtube shadowy el artista ahí van a poder encontrar todo mi material audiovisual musical pueden suscribirse activar la campanita para que así entonces todo el nuevo contenido lo puedan ir viendo también suscríbanse a este canal que es una plataforma que le está dando la oportunidad a los talentos emergentes y también merece un apoyo por su excelente contenido gracias hermano gracias real por tu por aceptar la invitación nuevamente te lo digo y para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en cabina espero que se repita que cuando ya tú te ya tú sabes en el tope tú digas mira la gente neutral tengo que para allá ir a promocionar el otro tema pero claro hermano gracias por por el cariño por la distinción la primera vez que vengo aquí y me sentí como si nos conociéramos de muchísimo tiempo para nosotros ha sido el gusto para nosotros el gusto señores así como lo decía síganlo en sus plataformas shadow white ya me lo aprendí el nombre hicieron nosotros si tú no 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 todavía no nos sigue así mismo ahí arroba neutral radio show en instagram facebook en youtube como neutral radio show y neutral fm gracias por la sintonía y será hasta una próxima así que un beso y un abrazo un beso y un beso y un abrazo